¡Hola clase! Hoy trabajaremos la técnica más común de la pintura clásica. Trabajaremos temple al huevo. Hoy vamos a trabajar la técnica más común de la pintura clásica. Vamos a aprender el temple al huevo. Consideramos temple a las técnicas de pintura que tienen como diluyente el agua. En este tutorial vamos a ver cómo preparar el aglutinante con temple al huevo. Vamos a hacer uno magro y uno graso y también vamos a testear cómo funciona esa pintura sobre nuestra paleta y sobre nuestro formato. Y también tenemos que tener en cuenta como único condicionante, por ser sinceros con vosotros, si cualquier partícula de huevo que se quede fuera del lienzo, porque dentro del lienzo con el pigmento no va a oler, pero fuera, como huevo que es, puede tener un olor nauseabundo. Tenéis que tener en cuenta esa limpieza a la hora de trabajar con un aglutinante orgánico. Vamos a empezar primero preparando un temple magro con uno de los pasos fundamentales, que es separar la yema de la clara. Con papel absorbente vamos a quitarle los excesos de clara. Le hemos quitado toda la clara porque nuestro interés va a ser separarlo de la membrana. Pellizcamos para quitar la membrana. Tenemos la clara perfectamente limpia y también hemos quitado esa membrana que recubre a la yema, de tal manera que esto ya sería un temple al huevo, pero esto más esto también lo sería. Primero vamos a batir estas claras y progresivamente vamos a añadirle esa yema de huevo para hacer nuestra emulsión, que será nuestro primer aglutinante para esa primera mano que vamos a trabajar con temple al huevo. Cuando terminemos con nuestro temple, con nuestro huevo, que es difícil pensar que esto sea tan apropiado para hacer un cuadro, pero creedme cuando os digo que sí. Este es un temple magro que vamos a trabajar con él para las primeras manos, para ese aglutinante sin presencia de aceite. Cada día que vayáis a trabajar, preparamos nuestro aglutinante, que para eso estamos trabajando técnica clásica, y lo guardamos en el bote. Listo para las primeras capas. Vamos a hacer ahora un temple graso. Vamos a trabajar un temple graso. Cualquiera de las alternativas, creedme que va a funcionar muy bien. Esa primera, solo el huevo, es para demostraros qué propicio es el huevo para la práctica de la pintura. Los siglos nos avalan, pero esta vez vamos a trabajar con un temple graso. Vamos a complicar un poquito más la fórmula. Vamos a quedarnos solamente con la yema sin la membrana y le vamos a añadir aceite de linaza purificado y barniz damar. En este temple desechamos la clara. Aquí podemos ayudarnos de algo punzante para sustraer esa yema de esa membrana. Vamos a utilizar como contenedor la mitad de la cáscara, de la cual vamos a llenar al 50% con aceite de lino purificado y con el 50% de barniz damar. No os preocupéis si no tenéis barniz damar y tenéis otro tipo de barniz, o si no tenéis el aceite de linaza. Si tenéis médium para óleo, es básicamente una barnizeta, que es un médium para veladuras, que es lo que se echaba antiguamente para la pintura al óleo, que cuando se mezcla con el huevo, creedme que le va a dar otro tipo de propiedades que va a ser muy, muy, muy propicio, principalmente para imprimaciones como una media creta, que llevan aceite de linaza, que son semigrasas, o para cualquier cuadro que queráis hacer al óleo sobre lienzo, porque le estamos dando con este aceite y con este barniz flexibilidad. A continuación, vamos a echarle dos volúmenes de agua destilada. Si no, también puedes hacerlo con agua de lluvia, pero la intención es que sea un agua más inerte. Como alternativa, podéis echarle cinco mililitros de látex, si le queréis dar aún más flexibilidad, pero que si os falta alguno de esos elementos solamente con una parte de aceite de linaza, ya estáis haciendo un temple graso. Y ya tenemos nuestro temple al huevo graso, listo para trabajar. Casi se me olvida deciros que para las dos alternativas, un chorroncito de vinagre os va a quitar más de un disgusto, porque va a hacer que se conserve mucho mejor y que nos dure muchísimo más. Con un par de gotitas, suficiente. Vamos a trabajarlo ahora, pero recordad que se conserva en la nevera. Intentad no tenerlo más de tres días. El principal problema del temple no es que sea mala pintura, sino el olor que pueda adquirir este fantástico aglutinante. Vamos a comprobar cómo funciona cuando se mezcla con el pigmento, para conocer algo más sobre el temple al huevo. Vamos a trabajar con el huevo completo con la yema, como aglutinante. Nuestro diluyente va a ser agua, que en este caso es agua destilada, para que no tenga ningún tipo de problema con el huevo. Y nuestro pigmento, ya sabéis que cualquier pintura va a dividirse siempre entre pigmento y aglutinante. En este caso, estamos trabajando con unos pigmentos que podemos comprar en tiendas de Bella Arte, pero que si no tenemos la facilidad de encontrarlo, pues en ferretería también encontramos pigmentos que tal vez no tengan la misma pureza, pero sí son perfectamente compatibles con el huevo y para disfrutar de la práctica de la pintura. Vamos a empezar cogiendo con la espátula una pequeña cantidad de pigmento color magenta, y para ayudar a esa disolución vamos a echarle primero unas gotitas de agua destilada. Vamos haciendo como una especie de pasta, tener en cuenta de que el templo al huevo admite mucha agua, no pasa nada si primero se la damos solo para los pigmentos para cambiar esa densidad. Si esto se secara solo con agua, no quedaría para adherido para nuestro formato, ya que es el aglutinante que le va a dar esas propiedades. Ya tenemos nuestros dos pigmentos que los hemos disuelto con un poquitín de agua para conseguir esta pasta, y ahora vamos a añadirle ese primer temple, ese temple magro que solo estaba hecho con el huevo, y ahora sí vamos añadiendo el aglutinante, y con el propio pincel vamos mezclándolo con el huevo. Aquí podríamos jugar con más cantidad de agua, con más cantidad de huevo, pero como es un temple que no lleva ningún tipo de aceite, pues vamos a hacer capitas muy delgadas, ya que esa flexibilidad que se le dará por el aceite, que será muy propicio para trabajar ese graso sobre magro. Conforme vayamos trabajando capas, este mismo temple, con un poquito de aceite de linaza para la segunda capa, con un poquito más para la tercera capa, vamos trabajando ese graso sobre magro para que no nos dé ningún problema. Vamos a trabajarlo primero con el huevo, con capas delgadas, se estira muy bien y cubre bastante la superficie, con un color muy puro, con este magenta. Podríamos estirarlo más solo con huevo, y muchas veces pensamos que ese huevo va a amarillar el color, pero nada más lejos de la realidad, eso prácticamente es imperceptible. Veis como trabaja por veladura, muy parecido a la acuarela. Cuanto más huevo, cuanto más aglutinante trabajaría por transparencia, y cuanto más pigmento, más cubrirá esa superficie. Con un aprovechamiento podemos estirarlo muchísimo para grandes superficies. Vamos a trabajar ahora con nuestro temple graso. Vamos a añadir esa primera capa más delgada. Estamos trabajando sobre una imprimación acrílica al uso. Para este tipo de técnicas, vimos un vídeo en el que trabajamos una media creta, que sería muy propicia para trabajar un temple o una creta, que sería exactamente igual, pero sin añadirle aceite de linaza para que sea más magra todavía. Con más aglutinante, para ver esa propiedad de la transparencia. Cuanto más pigmento, más superficie cubre. Hay que esperar a que esté seca antes de añadir una siguiente capa. Y como podemos ver, ya empieza a secar, prácticamente seca enseguida, que es algo que tiene en común con las pinturas acrílicas. Bien, vamos a esperar a que seque y veremos cómo trabaja capa sobre capa, por veladuras y por superposición. Ya se ha secado esa primera capa, esa velocidad de secado que lo hacen fantástico para las primeras manchas, para cuando estamos planteando un cuadro y queremos hacer rectificaciones o queremos dar esas primeras grisallas, esos acercamientos al tono del cuadro y, como podemos ver, cuanto más cantidad de huevo, este solamente lo hemos trabajado con huevo, pues perfectamente se adhiere para la superficie, penetra en ese poro y trabaja muy bien por transparencia, encontrando cosas muy sugerentes propias de la acuarela, pero que son propias del temple al huevo, que le dan esa personalidad que la hace distinta al resto de las técnicas y que no sólo es propicia para el arte figurativo, sino que encontramos tramas y efectos muy, muy sugerentes. En este caso vamos a probar cómo funciona con una veladura, vamos a trabajar con esa veladura magenta sobre este azul tan intenso y vamos a hacerla, lógicamente, con el graso. Cada vez que queramos intervenir debemos hacer más graso ese temple, por lo tanto nos concentramos en ese segundo temple que hemos preparado, que al tener aceites y barnices va a cubrir perfectamente sobre ese magro. Vamos a añadirlo primero ese temple graso sobre esa base de temple magro para ver su compatibilidad, qué tal agarra, qué tal cubre, capa sobre capa y vamos a añadirlo también por veladura. Vemos como su nivel de transparencia fusiona un color con el otro, oscureciéndolo y transformándolo en violáceos. Es importante conocer ese graso sobre magro, respetar esos tiempos de secado y entender que esta técnica tiene su propia personalidad con sus propios condicionantes. Ese tiempo de secado rápido, esa facilidad de extenderlo, como si de acuarela se tratara, va a llenar grandes superficies, va a resolver grandes planos del cuadro y podremos conseguir grandes niveles también de realismo. Posteriormente vamos a ver un vídeo cómo realizamos un cuadro con temple al huevo y vamos a seguir experimentando, vamos a seguir conociendo esta fantástica técnica. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Gracias.